El número del post es el 2.233. Sí, aquí. Y la pregunta dice Torres, me gustaría que nos explicaras cómo identificaste el desequilibrio en el que la oferta supera la demanda. Sí. A ver qué digo por aquí. Un par de entradas. Comienza Draghi a arreglarlo. Doblado el ADR. Precisamente sale a colación aquí el R de antes. Y aquí vemos que el ADR del día estaba fijado en 17.124 y ya lleva a 31.076. Por eso también, una vez doblado el ADR, la posibilidad de entrada adquiría más protagonismo. Por ejemplo, así. Doblado el ADR, el día con la bajada de tipos, entrada enorme de volumen de no continuidad. Este, supongo, me estoy refiriendo a esta gran vela de aquí, que no continúa. Y las relativas pequeñas velas cargadas igualmente de mucho volumen. Tenían que estar distribuyendo. Bien, supongo, 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 es que no tengo aquí el DARS, ya no sé, imagínense que estaría, aquí digamos en el extremo, esto era en H1. No, vale, ahora lo entiendo. Era en H1. Y entonces, por lo visto, en tipo de menor, observando el DARS, podía haber volumen. Y también, después de ese impacto inicial de la bajada de tipos, pues, me estaba refiriendo, no sé si era aquí, seguramente sería por aquí, en esta zona de aquí, que posiblemente había velas con mucho volumen, cargadas de volumen, pero que no desplazaban el precio, ¿no? Entonces, claro, imagino que se estaban cargando las pilas para el comentario posterior de DRAVI, ¿no? Entonces, bien, supongo que sería eso. De ahí que entrara, sobre todo, pues, porque no había continuidad. No sé qué otras razones, pero aquí no lo veo. Tenían que estar distribuyendo. Arriba, vale. Arriba bicho con antenas en un minuto. Vale. Bueno, aquí se van viendo razones. El euro apoyaba correlación rebotando en flip parte inferior. Bien, pues, también otra razón. El euro se ve que, bueno, teníamos un nivel inferior en el euro, un flip, en el que esa vela justamente fue a rebotar ahí. Entonces, bueno, daba, pues, daba más posibilidades de reversa también para el DAX. Entonces, bueno, de unas cosas y otras, pues, entre que tenemos un bicho con antena, tenemos la correlación funcionando, rebotando el euro en la parte del flip, tenemos la gran vela de no continuidad, tenemos carga de volumen, porque esto es una hora en un minuto, también en el extremo, pues, la posibilidad de giro, pues, sí va poniendo bastante claro, ¿verdad? Ahora, aparte una cosa, cuando tenemos una gran vela de este tipo, si nos crea pausas, sea de una, dos, tres, cuatro, sobre todo de tres, cuatro, cinco velas, si esas pequeñas velas no tienen volumen, lo voy a dibujar para que quede más claro, es esto, ¿no? Un movimiento impulsivo, vamos a dejarlo así en una vela, y tenemos luego, pues, sean velas, sean del color que sean, da igual, vamos a pintarlas de varios colores, ahí, bueno, da igual, la roja aquí, tenemos X velas aquí, pero en un rango estrecho, no tenemos ángulo, no tenemos nada, es una pausa fantástica, esto es tan bueno como la pausa de una vela, en realidad, ¿no? Y hay mucha fuerza, hay mucho vigor en el impulso, y si no tenemos volumen, que es donde quería llegar, ¿no? Esto va a disparar hacia arriba, muy raro que gire, más sin crear ningún tipo de ángulo, va a romper hacia arriba. Ahora bien, si después de esto, más bien lo que tenemos es esa misma vela, sobre todo si tenemos algo de mecha también, algún rechazo, algún nivel, etcétera, y tenemos estas velas de aquí, pero cargadas de volumen, lo pongo así para que se vea un poco más claro, para no complicar, ¿no? Que aquí el precio realmente osciló un poquito y tal, ¿no? Pero si tenemos esas velas cargadas de volumen, ya ojo, porque no es lo mismo, ahí sí es posible que vaya hacia abajo, ¿no? Lo que nos garantiza la rotura en el primer caso es que no haya volumen y que haya un rango muy estrechito de velas. Es una pausa excelente, ¿no? Es la banderita, que se da mucho en cinco minutos, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, ya sí vamos con más cuidado, el volumen ahí. Entonces, como digo, lo que estaba haciendo el precio era un poco diferente, pero, porque ahí lo veíamos, lo estábamos viendo en una hora, pero en un minuto oscilaba un poquito, pero cargando volumen. Entonces, tenemos la gran vela de no continuidad, esperando a lo que comentaba el señor Draghi, pero no estaban perdiendo el tiempo porque se estaban cargando de volumen con esas pequeñas velas. Entonces, de alguna forma, estaban fijando el precio ahí, probablemente para bajar. Tenemos, además, el apoyo que hemos comentado, la correa del euro, en fin, y todo lo demás. Entonces, bien, el desequilibrio, pues, no sé si era eso. Aquí, por ejemplo, cuando llega, aquí tenemos una zona, estas pausas son buenísimas, porque siempre van a llegar. Si se crea un giro, no va a girar normalmente de la nada. Normalmente ya sí, si rompe cualquier pequeña estructura, como mínimo, va a ir a buscar esa pequeña pausa. Tenga la forma que quieran. Esto, en realidad, es una pausa, ¿no? Pues, bueno, la idea de desequilibrio es esa, que normalmente, sobre todo si ese desequilibrio es pequeñito, es con pocas velas, casi siempre necesita buscarlo. Entonces, el precio siempre va a estirar un poquito, va a alargar para tocarlo. Y es el punto, es el punto siempre de entrada. Bueno, un punto bastante interesante de entrada. Normalmente no, no, el precio no para en cualquier parte. Bueno, pues, eso. Muy bien, pregunta Christopher García. Si entendí, ¿buscas rompimientos falsos para operarlos en contra, ya que estos tienen bajo volumen, apoyándote y confirmando la entrada con soportes y resistencias importantes de velas con buen volumen? Esto es en futuros. Pero en Forest, ¿cómo manejarías el volumen? Sí, en Forest los mayores. Los mayores, sí. Los mayores da igual. Claro, si son cruces ya es más complicado. Es más complicado. Sí que lo he hecho hace un tiempo, por ejemplo, con el indicador del better volumen. Pero bueno, al final te acostumbras, pero claro, no es lo mismo. Cuando quieres ver una buena divergencia, pues tienes que mirar el futuro. Porque claro, la diferencia es notoria, ¿no? Nos interesa ver esos picos y ese contraste de ese pico de volumen con, por ejemplo, lo que es el test posterior, pues, en secado. Claro, claro, eso cuesta mucho más verlo en Forest si utilizas el volumen del broker. O incluso esas pequeñas velas que tienen tanta trascendencia, ¿no? Cargadas de volumen, que normalmente eso no se va a ver tampoco. No se va a ver reflejado en el indicador del broker. Entonces, claro, son puntos de calidad y que más vale mirarse el futuro, porque es una información muy importante, sí. Si no, pues eso, mirar solos, mayor y cruces, pues... No, alguna vez he mirado, por ejemplo, el euro-libra, pero ya no puedo mirar, por ejemplo, en un minuto, porque prácticamente no hay contratos, hay poco volumen, poco intercambio de contratos. Lo mismo que en el euro-yen, por ejemplo, que a lo mejor no he mirado, pues, donde era, en la CME, en la... la CME de Chicago, ¿no?, que tienen esos cruces. Y tampoco los dan, además, en tiempo real. Sino que, bueno, no es de mirar para que sea un poco válido, pues, una hora, por ejemplo. Y, bueno, sí, funciona, pero... se hace complicado, realmente, cuando son cruces. Otra cosa sería, por ejemplo... Perdón. Otra cosa sería, por ejemplo, pues, mirar los dos mayores. Mirar, por ejemplo, euro-yen, pues, miras el... el futuro del yen, y el futuro del euro. Bueno, con eso, pues, combinar un poco, ¿no? Pero no es tan exacto, pues, cuesta más. Más difícil. De todas formas, si el yen te hace, por ejemplo, un clímax, y te lo hace, pues, con el... en el futuro, y ves que... que te lo está haciendo con todos, van con mucha fuerza, te hace un clímax, y luego testeas, pues, hombre, igual tienes una oportunidad de giro ahí importante, ¿no? O si es en un retroceso, pues, igual, ¿no? Sobre todo cuando es en un retroceso, el cambio, ¿no? Pues sí, porque da una señal de giro que posiblemente sea general, ¿no? Si ha tenido una fortaleza, una debilidad contra todos los activos. Entonces, siempre es más certero, ¿no? La información que dé de volumen en esos casos, ¿no? Si es un caso intermedio, es más complicado. Más complicado porque son dos fuerzas tirando en sentido contrario, y son metidas, pues, una al dólar, por ejemplo, y la otra, en fin, cuesta más. Ya. Muy bien. Pregunta Joaquín Cabello. ¿Puedes comentar alguna operativa típica con gaps de apertura? Joaquín, ¿has encontrado alguna operación para poder comentarla? Recordad que la metodología es nombrar alguna. Dice que no ha encontrado. Bueno, no sé si Pedro puedas dibujar una en pint. ¿Para comentar? A ver, perdón. No, pues es comentado del juego de las velas de las 8 y las 9. Estábamos a suponer que en la vela de las 8 tienen las 9, ¿no? Entonces, el volumen que tengan ambas es importante. Esta normalmente tiene un volumen relativo pequeño y el volumen importante lo tiene esta. Si es al contrario, que ya a las 8 tiene un volumen fuerte, si no encontramos cerca de aquí, pues, el señal de giro, hombre, es muy probable que el movimiento ya sea tendencial. ¿Cuándo se visita la vela de las 8? Sobre todo cuando están relativamente cerca. La de las 8 y las 9. Vamos a suponer que esta es la de las 8 y la de las 9, pues, está, por ejemplo. Entonces, el precio. Ha desplazado. No ha testeado. Hombre, casi con... La de las 8 va a subir a tocarlas. Aunque la de las 8 esté un poquito más arriba, pues, igual ya aprovecha y tocarla. La de las 8 también. Ten en cuenta que la más importante siempre es la de las 9, pues, puede ir a buscar la de las 8. Estrategia con GAT. Hombre, GAT que se cierre. Depende, porque si están mirando el CCD, a veces sí que te da buena información, porque lo mismo por la noche ha ido creando una estructura... Tenemos, por ejemplo, en el futuro... A ver. Tenemos en el futuro un GAT, ¿no? Y luego el GAT vemos que es porque el precio durante la noche pues ha ido subiendo, pero sobre todo con cierta debilidad, estirando un poco. No sé. Con un poco forzado, ¿no? O bien vemos que nos crea una estructura de giro aquí. Pues, hombre, lo normal es que vaya a cerrarlo, ¿no? Que en el futuro luego vaya a cerrarlo. Porque normalmente es menos válido lo que te está fabricando el broker por su cuenta de lo que te está indicando lo que es el futuro, ¿no? Entonces, bueno, puede dar una pista. O sea, según cualquier señal de giro que te dé el CFD, pues, hombre, puede orientarte para ese cierre, ¿no? En fin. También creo que hay operativas que utiliza un FIBO dependiendo de cómo sea el hueco de grande. Pero vamos, que no la suelo utilizar. ¡Oh, mourning! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aduos hier ally! ¡Aduos hier呀! ¡Aduos hier pole!